¿Vino Juan? ¿Vino Juan? ¿Dónde está Juan? En el micro, fuera del micro, un billete de idas en las especieras de mi hermano Horacio, despertá, Horacio despertá, llámalo a Guido, a Guido sí, que bella Guido que se parece a una postal de navidad, llámalo, llámalo No, no toques el salsón, ahora no quiero escuchar nada, no quiero quedar acá en el cuarto ni me llamen para comer Ni para comer